la furia verde regresó este martes 25 de abril al estadio francisco y madero donde más de 13 mil personas se dieron cita al diamante para la gran inauguración de la temporada 2023 del equipo de casa con altas y bajas después de los 15 partidos previos que sirvieron de preparación el estadio francisco y madero retumbó desde el arranque en punto de las 7 de la noche en honor y apoyo a la novena verde con boletos en mano y abarrotando las taquillas desde temprano familias amigos y parejas se dieron cita al estadio en donde fueron partícipes de un gran espectáculo preparado por los aficionados al béisbol con una inmensa bandera de méxico ondeando en el centro del campo la primera bola fue lanzada posteriormente se homenajeó a mad povereico jugador que brindó grandes momentos a la afición de la furia verde y quien lamentablemente perdió la vida el pasado 25 de febrero posteriormente a las 7 30 el espectáculo de luces arquitectónicas y fuegos artificiales marcó la pauta para el arranque del primer partido en casa el marcador final para este encuentro fue de 10 carreras a 7 a favor del equipo de casa con grandes jugadas producidas por henry urrutia el saltillense fernando villegas y sobre todo del mvp del partido quien fue henry mejía cabe señalar que durante la semana estarán llevándose a cabo los partidos restantes de la serie en donde se espera que el sarape pueda posicionarse como uno de los más fuertes e importantes para este 2023 con imágenes e información de kevin carranza rcg media